Mi nombre es Ernesto Santander, yo he estudiado en Bolivia, he hecho mi licenciatura en la Universidad Católica Boliviana en La Paz y luego de esto he trabajado, he estado 7 años trabajando en Bolivia, quería una experiencia en el extranjero, nunca me he ido por un tema de trabajo, de falta de trabajo la verdad, pero si por una experiencia en el extranjero y por conocer un poco más como son las cosas afuera y después de trabajar 7 años empecé a ver cuáles eran las posibilidades. Yo he estudiado en un colegio en donde me ha dado la posibilidad de aprender el francés, entonces lo primero que he pensado es el tema del francés y he postulado para una beca para irme a Francia y con esta beca para poder estudiar. Allá en Francia lo bueno es que la educación en realidad en Francia es prácticamente gratuita, eso es un punto que yo admiro mucho del sistema francés, es gratuita no solamente para los franceses sino también para extranjeros, en el sentido de que uno paga muy poco dinero, uno paga para un seguro y para unas cuantas cosas más, pero no es un nivel de calidad muy bueno, entonces lo que uno gasta es un gasto digamos del gasto de la vida, del costo de la vida, digamoslo así y es por eso que también me ha motivado poco más de irme a Francia a hacer este estudio y luego de esto se me ha presentado una oportunidad de trabajo en el campo en el que estaba, porque allá en Francia hay un punto también que se da mucho que son las pasantías, las pasantías que se dan durante toda la carrera en realidad, no solamente hay una, varias veces los alumnos están casi obligados, todos lo hacen, hacer pasantías inclusive en el extranjero, muchos de los franceses se van al extranjero, llega gente entonces, entonces la pasantía es muy común y en el máster en el que yo estaba había que hacer una pasantía y eso me ha facilitado también, es una manera en la que entras al mundo del trabajo, el mundo laboral, te conocen y luego puedes continuar y luego he cambiado y he empezado a trabajar en Alcatel, la empresa en la que estoy actualmente, ya más de 7 años, en Alcatel Lucen es una empresa multinacional en la que se hace telecomunicaciones de infraestructura a diferentes niveles, se tiene infraestructura de wireless, lo que es telefonía móvil de 3G, 2G, 4G, ahora 5G, todavía en investigación y desarrollo, se tiene también lo que es fibra, IP, enrutamiento, enrutadores, equipos de core, es una empresa que tiene una gama bastante grande, se puede mover también bastante, yo estoy ahora en todo lo que es telefonía móvil, con todo lo que es despliegue de redes de telefonía móvil, la obra en 4G, es lo que está en boga y demandado, es de todo lado, como arquitecto de soluciones, de solution architect se llama el rol que tengo, que es más que todo que se pueda tener una interconexión de la red en los diferentes puntos de acceso. A los 12 años ya salí técnico en electrónica, cuando era pequeño, me encantaba eso. ¿Dónde has estudiado? En el Instituto Westinghouse, en Cochabamba, entonces me gustaba hacer experimentos, todo eso, y yo siempre iba a hacer investigación, pero no se me dio la oportunidad y estudié aquí, en unidad eléctrica, primero en San Andrés, en San Simón, yo en San Andrés, en unidad electrónica, luego he trabajado en una empresa de consultoría, principalmente para empresas gubernamentales, he trabajado mucho para la superintendencia de electricidad, sistemas de información, aunque yo era electrónico, yo siempre estaba en un sistema de información. Hasta que se me apareció una oportunidad con una beca de la Comisión Europea, las becas ALBA, y ahí gané una beca para hacer un doctorado en Francia, precisamente, cerca de París, en la Comisaría de Energía Atómica, o sea, entonces ahí hice tres años el doctorado y luego dos años trabajé ahí con ellos. Luego me convencieron, me encantaron los españoles para trabajar con ellos, me lo pintaron súper increíble en el País Vasco, en el norte de España, ahí el rol que yo tenía de líder de proyectos. Pero la verdad es que cuando legué, la realidad era muy diferente, o sea, lo que yo esperaba de líder de proyectos es tener control, recursos, etc. O sea, era un poco muy diferente a lo que dices de las posibilidades que te hablan en Francia. Sin embargo, poco a poco empecé a proponer cosas, digamos, en mi esquina, y a pesar de que mucha gente era escéptica, conseguí un proyecto de más o menos 12 millones de euros, un proyecto de investigación, pero es un proyecto entre varias empresas, eran 17 empresas de Europa, de 9 países, y bueno, ser uno de nosotros los que propusimos y yo el líder, lo llevamos adelante durante tres años y medio, hasta mediados del 2015. Actualmente sigo haciendo lidero proyectos, ahora estoy con un proyecto mucho más grande, que son más o menos 30 empresas, de 20 millones de euros, igual en sistemas informáticos, pero estos son sistemas informáticos especiales, son sistemas informáticos que en inglés se llaman safety critical, críticos de seguridad, se refiere a que si uno de estos sistemas, que son sistemas informáticos electrónicos, falla, puede causar la muerte o algún accidente grave, pues para eso tienes que diseñar sistemas que sean robustos, que cumplan unas normativas de seguridad y que eviten cualquier tipo de accidentes.